Música Mira, se esta abocando en serio Se esta abocando en serio Apaguen las luces 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 No, su li han apaguen No, su lian Esta aquí Esta aquí Esta aqui ¿Dónde estan? Yuli por favor anda ver Eii Eí Porフ SPEAKER ¿Qué están haciendo aquí? Por favor, andate. ¿Por qué volvieron? ¿Qué haces acá? Estoy jugando. ¿Qué haces en esta casa, eh? ¿Qué haces acá? No estás haciendo las preguntas correctas. ¿Por qué espían? ¿Por qué espían todo el tiempo? ¿A quién espiamos? ¿Qué es lo que quieren? Más bien, ¿ustedes qué quieren? ¿Te puedes ir? ¿Por qué no se van ustedes? ¿Qué haces acá? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué vinieron? ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No están diciendo absolutamente nada de eso! ¡Cállate! ¡Vamos, vámonos, 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 vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!